Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Vamos a Jugar Oblivion. Vamos a... A ver si podemos cargar... La última partida. En la última partida habíamos limpiado una cueva de vampiros. Y nos habíamos encontrado con lo de siempre, de que lleva bastantes objetos mágicos. De hecho, nos ha mejorado bastante lo que es el equipamiento. Ahora mismo. No sé si estamos lo suficientemente... Creo que sí, estamos casi a tope. No, aún no tenemos como para llevar algo. Vamos a llevarnos algo de loot para venderlo. Vamos a ver. Vamos a ir hasta el fondo. Antes de nada. Profenan, nos topes a 40. No lo podemos llevar. Vamos a hacer más o menos el mismo orden que hemos hecho antes de ir cogiendo... Bueno, que está ya... Piesa poquito. Por cierto. Vaya que estaba herido. Vaya que estaba herido. ¿Vaya cómo está el mapa? Vale, me he ido por el lado del mapa, que no toca. Aunque hay algunos tipos por aquí que tenían cosas interesantes. Esto, por ejemplo. Y por aquí me parece que había otro cadáver. A ver... No. O sea, ¿a qué? Aquí ya hemos visto esto antes. Vale. Menos mal que todos tienen una o dos cosas interesantes. Si llegan a hacer más, no nos daría para tanto. Me he pillado los buen teletes. Las quiebras no da como para llevarlas. Así que... Vámonos ya. Y vamos a ir al... Al mercado. Directamente lo vendemos. Uh, vale. No tenemos... No podemos llevar nada. Vale, ahora sí. Vale, pues nos vamos a nuestra tienda favorita del mundo entero. Sí, porque cada vez que vengo te tengo y cosas cada vez mejores. Al mercado de cristal, al mercado de 5. Al mercado de cristal hace un montón de daño. Hostia. Bueno, vamos a ir por partes. La daga del fila. La daga de plata. Luego tengo la daga de amo. Hace daño de descarga y trampa de alma. Y todavía tiene todas las cargas. Vale. Y luego tengo la daga de debilidad. Que hace daño de inteligencia. Con lo cual esta es la que te vendo. Sí, nos formamos cada vez que hacemos una cosa de estas. Espada de cristal. Espada de corte de fuego. Nos ha ido muy bien. O sea que creo que no se la quedaremos por ahora. La daga de plata ya la podemos vender. Las bastones mágicos siempre va a bien tener alguno. Por si acaso. Casco flexible. La croza de mitril. La croza flexible también. Dos guanteletes de enano. Las quiebras élficas. También. La verdad es que nos estamos forrando. Y... Ah, el arco de cristal es que es vendible. Pero es que hace mucho daño. Estoy casi por cambiarlo. O por lo menos guardarnos el arco incendiario. Para tu negocio. Vale. Por favor, vuelve pronto. Es pronto. Sí, sí. Volveré pronto. De hecho, más pronto de lo que tú te piensas. Porque vamos a volver a la tienda. Vamos a buscar otra vez la cueva. ¿Dónde está la cueva? Aquí. Y nos vamos por aquí. Esta vez. Bueno, aquí hay otras personas que tienen corazas, quiebras. Flechas élficas. Vamos a cojárselas. ¡Ugh! Un zombie. Bastín no te había visto yo antes. Había pasado por aquí. Sí, pues ha respawneado. Entonces. Uf. Y esto lo sé que es chungo. Hostia, ha respawneado un bicho. ¡Oh, oh! Dios, zombies. A mí me resultan más peligrosos que los vampiros. Uy, no tengo fatiga ya. ¡Ah! Vamos a ver. Tenemos su magia, así que vamos a utilizarla. No. Yo he ido a este ya. Vale. Pues esto de que hayan respawneado es una mierda. Dame plata. Espero que me haya respawneado mucho más. Vale. Vale. Tenemos cincuenta. Nos podemos llevar la coraza de enano. Hay un escudo élfico. No. Pesa cinco. Vale. Vale. Esto es una coraza orca que para lo que pesa no me vale la pena. Espera. ¿Qué obras de enano? Pesa mucho para lo que vale. Vamos a ver si hay alguna cosa más. Ya no me he dejado nada. Vale. A pesar de que no nos hemos dejado algún que otro objetillo, yo creo que ya con lo que nos hemos llevado estamos más que servidos. Si luego necesitamos más pasta ya pasaremos por aquí. Aunque si respawneo de zombies es como para pensárselo. Vamos a ver si nos podemos llevar alguna cosa más. Es que tengo que ser de cinco de peso. Por ejemplo, espada larga enana. Pesa treinta y dos. Vale doscientos. Es que... Trate más de peso y tal. Es que no vale la pena que ni que me lo lleve. Es cuanto a teletes. Fija. Yo pesan ocho. Pero... O no. Ahora mismo no me lo puedo llevar. Me he despistado o... No. Está por aquí. A ver si es una con un poquito... Bueno, no es enrevesada. Pero para hacer un saqueo no es quizás lo mejor que hay. Tres vampiros nada más entrar. Que esto sí que... A lo mejor luego me hago una pequeña pasada. Vale. Vámonos otra vez al distrito. Que nos toca. Tres vampiro. Tres vampiro. Tres vampiro. Vale. Pues... Vamos a descansar aquí. Ocho horas. Tenemos a Porfiria Aramplica, por cierto Que es posible que la hayamos Contraído otra vez Realmente este es el jugador, pero eso no es lo que voy a dominar Flución de hechizo Resistente, fortificador de magia No, no estamos No, estamos bien De hecho estamos perfectamente Bien, perfecto Vamos a venderte otras cositas Principalmente Esta coraza de nano Por cierto Ya que te la estamos poniendo tan bien Vale, coraza de mitril Botas elficas Escudo elfico Sí, tengo que vender el que está perfectamente Las viebras de mitril La verdad es que no me puedo quejar Me he forrado Estoy bastante forrado ya Y bueno, en un principio Deberíamos entregar la misión Porque hemos matado al seriur Así que Esto Esto Que parte de la ciudad es Por cierto Caballar Ah no Caballar Jenseric Vamos a entregar Lamento Lamento si estos episodios Son un poquito Lentos Pero es que En estos juegos Siempre Es buena idea Ir más o menos Bien equipado Y Aunque eso sí No hemos ido a comprar equipo Pero bueno Eso lo haremos más tarde Vamos a ver Roland I hope you're here to bring me good news Sí Ya hemos acabado con seriur He's dead? Oh, thank goodness I feared I'd never be able to leave here Or worse That he would come for me I can finally return home The ironic thing is that I think the order of the virtuous blood Should continue its work Perhaps I'll speak to the others Yes I think that the order will live on Give me time to make arrangements And meet me in seriur's basement I'll see you in the imperial city Vamos a ir a nuestra casa Ya que no van a ver vampiros Teóricamente Así dejamos por lo menos El El arco de fuego Pero a pesar de que va bastante bien Es solo para vampiros Y es un poco demasiado Es demasiado Es demasiado específico Para Para llevarlo encima Encima siempre Vale Vamos a meter cosas El arco incendiario Por ejemplo La espada de fuego La espada de fuego es que además pesa poquito La daga dinamo Ojalá pudiera quitarme esta Espada de tragedia No sé que hago con el espada de tragedia Por cierto Ay, tenía que descansar Perdón Tengo que subir de nivel Son las 6 de la mañana Bueno, las 6 de la tarde Vamos a descansar Catorce horas Catorce horas Tenemos Hemos subido a nivel 16 Vamos a subir La inteligencia y voluntad Porque es Lo necesario Teniendo en cuenta Nuestra Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Cómo somos Nos va a subir un poco La resistencia Más que nada Porque ya nos dijisteis Hace tiempo Que teníamos que subir Una resistencia No, la subimos una vez Ahora nos lo vamos a subir otra vez Y yo creo que con esto Ya cumpliremos Y Esto ya estaría Perfecto Y vamos a ver La orden de la sangre virtuosa Que deben estar aquí Barre del templo Tienes mi ojo Vamos a escucharlo Quiero que la casa Estaba por aquí No Quizás aquí Che Que sale ser y duro La casa de un vampiro Así que supongo que Saquear lo que hay aquí dentro Hola Seguro Menos mal Por lo menos hay gente Que reconoce que Que se equivoca ¿Qué tal? ¿Qué tal? Siendo ya miembros honoríficos de la Orden, bueno, creo que es un buen momento para que lo dejemos aquí, con este señor tocándose las narices. Parece que se está tocando las narices todo el rato, ¿no? Estoy un poco cuarrete. Bueno, pues con esto, con este señor, os dejo hasta la próxima semana. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.